Efectivamente, novedades en relación a esta joven alemana que perdió la vida aquí en la provincia de San Juan, donde realmente se llevó a cabo un gran operativo de búsqueda que mantuvo en vilo no solo a toda la provincia, sino también a todo el país. Pero bueno, hoy ya se obtuvieron los resultados de esta autopsia que indicaron que lamentablemente fue una caída lo que provocó la muerte de Julia Orn, que de hecho fue una muerte instantánea, según nos expresan aquí las autoridades, a raíz de un gran golpe que se produjo en la nuca, provocándole justamente que se desnucara y por consecuencia perder así su vida. Lucía, fue un golpe tremendo. Esto claro, todo en Cerro Tres Marías. Contanos cómo es la zona donde la encontraron, donde se cayó. Exactamente, un golpe tremendo. La zona efectivamente es en el cordón montañoso del Cerro Tres Marías, como estaba mencionando, precisamente hacia zona de lo que es el autódromo del Sonda. Se estima que probablemente lo que habría sucedido es que Julia se habría perdido y por consecuencia habría optado por ir cerca de lo que estaba, digamos, la pista del Eduardo Copelo, conocido así aquí en San Juan, más conocido también en el resto del país de esta forma. Y de hecho, bueno, habría apelado a ir hacia allí por una cuestión de que era donde se había presencia de civilización. Bueno, el tema es que en este camino hacia allí había un camino muy pequeño para poder transitar. Había un cierto precipicio cayendo de una altura de aproximadamente 70 metros de altura, según nos expresaba hace unos minutos nada más una de las fiscales. Y bueno, esto fue lo que ocasiona este golpe tan grande en su cabeza y también en distintas partes de su cuerpo. Porque también nos mencionaban que, bueno, tiene muchos politraumatismos, pero además de esto un gran golpe en su cadera. Así que lamentablemente, bueno, el resultado de la autopsia ya está, diagnosticó esto. Los padres siguen ahí en San Juan. Y lo cierto es que el cuerpo de Julia ya se encuentra también en manos de la familia. Claro. Los padres continúan unos días más allí en la provincia de ustedes, en San Juan. Exactamente. Se espera que estén aproximadamente una semana, que sería lo que les llevaría este tiempo el poder realizar todos los trámites necesarios, no solo para poder cremar el cuerpo, que es lo que ellos expresaron que querían hacer, sino también para poder así emprender viaje nuevamente hacia Alemania. Bueno, Lucía, finalmente entonces ya se termina por confirmar qué fue lo que causó la muerte de esta joven alemana. Y se descarta cualquier otra hipótesis, porque ahora hay una certeza a partir de la autopsia. Fue la caída, una caída al vacío tremenda, y un muy fuerte golpe en la cabeza lo que provocó el deceso de esta joven mujer de 19 años. Muchísimas gracias por este reporte desde la provincia de San Juan. Un placer, gracias a ustedes. Bueno, resaltan en realidad esto que estabas mencionando. Si bien se descartan hipótesis como en algún momento se hablaba de la presencia de un auto en la zona, que podría haber sido también uno de los que habría provocado quizás la desaparición de Julia, entre otra cantidad en realidad de hipótesis que van surgiendo dentro del momento, lo cierto es que nos expresaban que en sí la causa todavía no está cerrada. Se continúa la investigación por cuestiones obvias de que hay que darle también un cierto cierre indicado, y así como quien dice administrativo, correspondiente a todo lo que ha sucedido, pero bueno, al menos ya está resuelto esta causa de su muerte, y así también los padres ya pueden verla de manera correcta. Muy amable por este informe para el mediodía, para Noticiero 7. Gracias. Hasta luego. Un placer.